Después de mucha expectativa y de momentos sinuosos sobre la distribución, Luis Estrada, a casi una década de la dictadura perfecta, está de regreso con una cinta que marca a un país que siempre está envuelto en guerras y confrontaciones internas con ¡Que viva México! ¡México lindo! ¡Y que viva México cabo! El título que alude a la obra homónima de Sergei Einstein y que ahora muestra un mosaico moderno de la multiculturalidad que hay en el país con sus clichés y estereotipos se nos presenta la vida de Pancho, un hombre de familia de clase media con aspiraciones a pertenecer a la clase fifí quien en compañía de su familia, esposa y dos hijos regresa al pueblo que lo vio nacer después de 20 años de no visitarlo y mucho menos de ver a sus parientes para escuchar el testamento de su abuelo Don Francisco quien termina heredándole todo, desatando así la avaricia de sus familiares. A través de la sátira y de los estereotipos, Estrada juega con un microcosmos en los que muchos se pueden ver reflejados. Juega también con la forma de pensar del mexicano y que su situación económica es directamente proporcional a la falta de ganas de trabajar y salir adelante. Desmitifica un aspecto latente en el cine de Ismael Rodríguez en el que los pobres eran honrados y felices pero al mismo tiempo lo homenajea sobre todo con los tres huastecos ya que Damián Alcázar encarna a tres personajes como lo hiciera Pedro Infante y gracias a esto se puede ver el peso de la iglesia, el estado y la familia en esta historia y en la de muchos mexicanos. Joaquín Cosío, al igual que Alcázar, también encarna a tres personajes mientras que Salvador Sánchez se da la labor de personificar dos aunque a este último no se le da mucho juego. A través de las sátiras explota la intolerancia, el clasismo, la polarización, el racismo, la homofobia y otros elementos que aquejan a la sociedad y tal vez es uno de sus puntos débiles, quiere abarcar mucho y no se desarrolla al máximo pues invierte tiempo en situaciones que pudieron ser más breves a su vez agotan recursos como los sueños que ya verán en su momento. Aunque muchos pensarán que se trata de una cinta en favor de la 4T Estrada expone su postura y no es una apología o exaltación de la misma también pone en tela de juicio su efectividad como ya se expondrá en la cinta. Con un reparto ambicioso, Alfonso Herrera se erige como uno de los mejores actores de su generación constantemente se reta y ahora en su segunda colaboración con Estrada consigue ponerse al tú por tú con monstruos consagrados como Ana Martín o Angelina Peláez y los ya antes mencionados Damián Alcázar y Joaquín Cosío. Aunque cuenta con homenajes al cine de Buñuel tales como a Viridiana o Los Olvidados Arturo Ripstein en El Lugar Sin Límites así como a Sam Peckinpah o Bean Benders Estrada presenta una historia que se ve traicionada por una duración de 3 horas y 11 minutos elemento que juega en su contra pues tarda en despegar en su primer acto y el tercero se alarga innecesariamente. Además abusa de los chistes escatológicos. A resumidas cuentas Estrada vuelve a ser incisivo, no tan original y presenta una propuesta en la que no todo lo que brilla es oro. Tiene sus pros y contras y en medio de un México lleno de intolerancia en donde todos son enemigos se puede mencionar una frase que resume el filme y dice Tu fracaso es nuestra felicidad. Eso es todo de momento y si quieren ver Que Viva México u otra película de la cartelera de Cinépolis tenemos 10 pases dobles para todos aquellos que me sigan en redes sociales, Twitter, Instagram de igual modo se den un clavado a la página del Capitalino, elcapitalino.mx y vean, se metan a la sección de farándula, vean una nota que les guste y la manden a promociones arroba elcapitalino.mx así de sencillo y ya se estarán comunicando con ustedes. Eso es todo de momento, mi nombre es Adrián Ruiz, hasta siempre.